Música Yo escribí en la cartilla que quería ganarme este dinero pues necesitaba de urgencia para la operación de un sobrino también le voy a ayudar a una niñita que necesita una operación del cerebro el resto de dinero pues yo ahorro yo soy una persona de la tercera edad, jubilada y necesito también cuando me llamaron del banco del pichincha y me dijeron que gané el sorteo me puse feliz, emocionadísima, lloré, lloré llamé a mis hijos a contar pues era un momento feliz para mí Dios me había dado este premio me llamo Sonia Yolanda Chiriboga Costa, tengo 67 años de edad mi aspiración futura sería seguir siendo la persona que soy viendo por los demás y también por los míos gracias a Dios y al banco del pichincha el banco del pichincha es un banco seguro y confiable y al banco del pichincha gracias a Dios y al banco del pichincha el banco del pichincha